Venga, de esta son rectas, Dani. Esta sí, ¿por qué? Porque tiene X. Esta no tiene X, ¿esta es una recta? Sí, tiene un número. El problema es con esta, ¿por qué? Porque tiene el cuadrado. Dime algo. Porque tiene el cuadrado. ¿Vale? Ahora, en el segundo ejercicio me piden que diga la pendiente de cada una de estas rectas. Voy a escribir lo que es la pendiente. ¡Copiarlo, por favor! Lo voy a decir. Muy bien. Por ahora. Por ahora. El objetivo es sacar el examen. Y si puede sacar un 10, mejor que un 9. Entonces. Por favor, tened cuidado antes de contestar, que saco las cuchillas. Irde, ¿cuál es la pendiente de estas? Saco las cuchillas, ¿eh? Que las tengo ahí en el baño. ¿Qué número es delante de la X? Eso iba. ¿Qué es lo importante? Voy a gritar. Toñito, ¿cuál es la pendiente de esta? ¡No! ¡Error! Por eso lo estoy haciendo. Esto es un quinto por X. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Un quinto. Entonces, ya tenéis ahí. Ya tenéis ahí. El detalle. Cuando está dividiendo, no os cae un 1. Por eso, esto es engañoso. ¿Número que está delante de la X? ¡No! Si es una fracción, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner aquí. Número o fracción. Una fracción es un número. Que está delante de la X. Ahora, esta también tiene truco. Dani. ¿Qué número hay delante de la X? No hay X. No. Si no, sería X. Cero. Muy bien. Ya estamos dicho que no. Vuelvo a repetir el número que está delante de la X. Hay que tener cuidado. Si es negativo, con el signo. Y si es una fracción, poné la fracción. No. 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 Gracias por ver el video.